Música Abrimos algo en acción y lo hacemos con una marca italiana con más de 45 años de historia Es Faresin y desde hace algunos años, Farming Agrícola es el importador en España Antes, dejad que os presente a Marina Ruiz, responsable de marketing de Farming Agrícola A Mario Callejo, responsable de producto de Farming Agrícola Y a Hugo Alonso, empleado en la ganadería Sattalia Sepamos qué es lo que fabrica Faresin Faresin fabrica manipuladores telescópicos para uso agrícola industrial y carros mezcladores para alimentación animal Dentro de los carros Unifiz podemos encontrar los autopropulsados en dos gamas diferentes, Ecomix y Ecomod Los modelos Ecomix están destinados para granjas individuales Esos carros mezclados autopropulsados alcanzan velocidades de 30 km hora Y tienen una fresa de 60 cm de diámetro Los modelos Ecomod están destinados para grandes cooperativas y cumas Para repartir el alimento en varias granjas Y alcanzan una velocidad de 40 km por hora Y su diámetro de la fresa es de 70 cm El que tenemos pertenencia a la gama Ecomix y aquí también hay versiones Dentro del Ecomix podemos encontrar varios modelos diferenciando de un sinfín a dos sinfines De un sinfín son de 1 a 20 metros y de dos sinfines de 18 a 33 metros La potencia puede ir desde los 170 caballos con 4 cilindros a 205 caballos y 260 caballos con 6 cilindros Este carro mezclador autopropulsado se caracteriza por su utilidad, fácil manejo Y sobre todo por la homogeneidad de mezcla, aprovechando al máximo el producto Bueno pues estamos ante un carro de alimentación de precisión Este líder PF222 Plus Ecomix Dos porque son dos los sinfines verticales que tiene en su interior Y 22 porque son 22 los metros cúbicos que tiene de capacidad En este carro como veis el motor lo tiene situado en la parte trasera Lo que garantiza mejor visibilidad y una mayor compensación del peso de la máquina Un motor FPT de 205 caballos y 6 cilindros Al estar en la parte trasera hace que la limpieza sea mucho mejor así como el acceso a todos sus componentes Además en la parte de motorización tenemos ventilador reversible, el depósito de urea, el depósito de diésel y el depósito de hidráulico La ventaja que tenemos también es que el mantenimiento debido al espacio que tenemos es muy sencillo Tanto el cambio de filtros como de aceite Esta máquina cuenta también con ingreso automático para la fresa, el eje delantero y el eje trasero El Ecomix de Faresin que estáis viendo tiene un eje trasero y delantero direccional y con tracción Aparte tenemos tres modos de dirección Dirección delantera, dirección a las cuatro ruedas y dirección tipo gangreo Con esto podemos conseguir que la máquina entre en cualquier tipo de nave por muy pequeña que sea La fresa de este modelo está compuesta por 120 cuchillas, es de 2 metros de ancho y 60 centímetros de diámetro Contando con un motor hidráulico de 140 caballos y 3 velocidades de trabajo Para poderlas cambiar dependiendo del material que se quiera fresar 315 revoluciones por minuto para materiales de fibra larga como la paja 250 revoluciones por minuto para materiales ensilados como hierba o maíz O 150 revoluciones por minuto para materiales pulvurulentos o piensa Además contamos con una velocidad de inversión por si sufrimos algún atasco en la fresa Una vez que fresamos el alimento pasa a través del canal de carga Este es de 80 centímetros de ancho y tiene un rendimiento de 10 metros cúbicos por minuto Este canal de carga es regulable en velocidad Ya os dije que esta tolva tiene una capacidad de 22 metros cúbicos y está fabricada en acero S355 Las paredes de la tolva son de 8 milímetros y el suelo es de 20 milímetros de espesor Además nos encontramos en la tolva con dos cuchillas enfrentadas, estas se activan hidráulicamente Por último en la parte superior tenemos un anillo de antidesbordamiento para que no se derrame la comida En el interior de la tolva la mezcla la hacen dos sinfines verticales de 20 milímetros de espesor Con 8 cuchillos cada uno Estos sinfines pueden trabajar de 5 a 45 revoluciones por minuto Teniendo una velocidad de limpieza de 47 revoluciones por minuto Las velocidades del sinfín las podemos regular desde el propio joystick de la cabina Por último dentro de la tolva disponemos de una cámara donde podemos ver en todo momento la mezcla que vamos realizando En cuanto a la descarga se realiza mediante dos salidas en la parte izquierda de la máquina La primera puerta está compuesta por una cinta de descarga vertical para comederos de un metro de longitud Y la segunda puerta es una descarga al suelo Podemos colocar tanto en la parte izquierda como en la parte derecha dos cintas de descarga a cada lado La velocidad de la cinta de descarga se puede regular desde cabina con dos potencias Sigamos conociendo más características acercándonos ahora a este carro Unifid Prácticamente os hemos contado todas las características de esta máquina Pero nos hemos dejado algo que es fundamental y es el sistema de pesaje Mario, en este caso ¿Cómo es el sistema de pesaje que equipa esta máquina? Esta máquina tiene 4 células de pesado en la parte baja de la tolva Que lo que hacen es transmitir los datos a una báscula que tenemos en la cabina El modelo de báscula que está compuesto este carro es una báscula Elfield Wood L Con 30 recetas y 30 ingredientes por receta Todos estos datos los podríamos sacar para llevar un control de lo que se está haciendo Sí, correcto, podemos sacar estos datos mediante un pendrive y traspasarlo al ordenador En el cual podemos saber en todo momento si echamos la cantidad exacta de comida ¿Podríamos saber lo que nos ha costado producir un litro de leche, por ejemplo? Podemos tener un control de la leche que tenemos por alimento así como los costes por el litro de leche Aparte de todo esto que te estoy contando, una cosa muy interesante que tiene esta máquina Es el estocaje de los materiales, donde según vayamos acumulando recetas Nos irá diciendo cuándo tenemos que renovar este estocaje O sea que me estás queriendo decir que la máquina nos avisa dependiendo del material que tengamos, ¿no? Correcto, cuando vamos rebajando el alimento vamos teniendo ya previsión para cuando podemos renovar Mario, cuéntame cómo es la cabina desde la parte exterior La cabina tiene una visibilidad de 270 grados y la luna delantera tiene inclinación negativa para que no se acumule suciedad Y en lo que respecta al interior es fácil manejar esta máquina La máquina fundamentalmente se maneja toda con un joystick que tiene 8 funciones y nos sirve tanto para carga como para descarga Además, dispone de un display de 7 pulgadas donde veremos todas las funciones de trabajo que estamos realizando Así como los mantenimientos o errores que nos pueden surgir en la máquina Para sí se ha preocupado especialmente en que esta máquina se pueda utilizar de manera sencilla, ¿no? Es una máquina muy fácil de usar, como podemos ver tiene mucha visibilidad Y para el operario es muy cómodo trabajar diariamente con ella Por último, la máquina tiene asiento neumático muy útil para máquinas que trabajan en carretera El carro de comis que os hemos enseñado pertenece a la empresa SatTalia Una empresa ganadera que lleva apostando por la marca desde hace unos años Bueno, nosotros llevamos apostando por Faresim muchos años Esta es la tercera máquina que tenemos y bueno, estamos muy contentos con ella Porque el producto, la ración mezclada queda muy homogénea y nos ofrece mucha fiabilidad Lo que más me gusta de esta máquina en concreto es las dos opciones que tiene de descarga Una con cinta para descargar en las cintas que tenemos y otra para descargar directamente al suelo En cuanto a maniobrabilidad es lo mejor porque nosotros tenemos calles más estrechas, calles más anchas Alguna nave que es más antigua y tal y no tenemos ningún problema para acceder con esta máquina Hemos notado cambios con la nueva tecnología Esta máquina de cámara incorporada, el sistema de pesaje, la báscula y todo La verdad es que facilitan mucho las labores para echar de comer Y así de esta forma hemos visto este carro unifiz Ecomix Imprescindible para garantizar el mejor alimento para ellas En este caso las ovejas Porque dependiendo de lo que coman, así será lo que produzcan Y eso es algo que sabe mucho Faresim ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!